Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que todos se encuentren muy bien y el día de hoy les quiero hablar sobre los mejores refuerzos de habilidad de este FIFA Mobile 21 ya que hemos visto que todos los refuerzos de habilidad cambiaron con respecto al FIFA Mobile anterior así que en este video vamos a hablar un poquito de los refuerzos de habilidad, los que son mejores, los que tienen mejores atributos y los que suben los mejores atributos, espero que les guste gente y comencemos bueno gente, vamos a comenzar con el más importante para mi, uno de los más importantes que es el refuerzo de los porteros como recordamos en el FIFA Mobile anterior, el refuerzo más utilizado era número 1 pero si vemos las estadísticas que sube este refuerzo, me parece que ha bajado un montón ya no me gusta este número 1, no me parece que sea un buen refuerzo, podemos ver que le sube colocación, visión, para qué un portero necesita visión, reflejos está bien, reacciones también y tiro para qué un portero necesita visión y tiro, no sé, no sé, no tengo ni idea, pero este refuerzo no me gusta no es de los mejores refuerzos de portero, vamos a ver el siguiente refuerzo de portero que es por aquí general, que tiene estirada, muy importante, salto muy importante colocación, bueno, es importante pero no mucho visión, bueno, lo vuelvo a decir, no es importante y aceleración tampoco es importante gente, este general y número 1, no son buenos refuerzos para un portero para que tengan cuidado con eso, no son buenos refuerzos el mejor refuerzo para un portero en este FIFA Mobile 21 se llama reflejos acá lo tenemos, este es el mejor refuerzo de habilidad para un portero que le sube reflejos, importantísimo, paradas, importantísimo, reacciones, muy importante y estirada, muy importante la agilidad no es tan importante pero este es el mejor refuerzo para un portero en este FIFA Mobile 21 y como lo pudimos ver con el Peter Cech y con O'Prime trae este refuerzo porque es de los mejores refuerzos para un portero, es sin duda el mejor refuerzo para un portero y es reflejo bueno gente, vamos a continuar con los defensores centrales que también les han cambiado bastante los refuerzos ya no contamos con el refuerzo de volante, ya no lo tenemos lastimosamente que era el mejor refuerzo el FIFA pasado pero en este FIFA tenemos capitán, por aquí lo tenemos, tenemos capitán, entradas, tenemos marcaje, tenemos también para un defensor central no lo encuentro, a ver fuerza y entradas, esos son los refuerzos para los defensores centrales vamos a ver por aquí el de entradas que me gustó mucho para mí, puede estar entre los mejores que sube la entrada normal, las intercepciones, la aceleración, muy importante, el marcaje y la agresividad muy buen refuerzo este para un defensor central, este de las entradas capitán también muy utilizado y me pareció también muy interesante porque sube las reacciones, la aceleración, el marcaje y la fuerza muy importante ese marcaje y la fuerza y el equilibrio no sé, no es un poquito tan importante pero va a ser un refuerzo muy clave esta temporada para un defensor central vamos a continuar por aquí con el de marcaje, también muy importante para mí de los mejores que lo tiene este Lindelof que es buenísimo, buenísimo este Lindelof cuenta con este refuerzo y para mí puede ser el mejor refuerzo para un defensor central es este de marcaje para mí, sube marcaje, entrada agresiva, velocidad, reacciones y cabezazos para mí lo que más necesita un defensor central que es el marcaje, la entrada agresiva le sube la velocidad muy importante y el cabezazo, me encantó este refuerzo así que el mejor refuerzo para mí, para un defensor central se llama marcaje para un portero se llama reflejos y para un defensor central se llama marcaje vamos a ir con los laterales que cuentan con unos refuerzos un poco extraños que es este de centros que no me gustó mucho la verdad, no me gustó mucho le sube el centros, el marcaje es importante, los pases largos no creo que sean tan importantes el regate no creo que sea tan importante para un lateral y la velación sprint si es importante, este refuerzo lo único bueno que tiene es el marcaje y la velocidad sprint, pero lo otro no me gustó, no me gustó los pases largos los centros tampoco me gustó y los regates tampoco me parecieron muy importantes los laterales también cuentan con un refuerzo que es el de ritmo miren por acá muy extraño que tampoco me gustó para nada este refuerzo bueno la verdad, un poquito, un poquito la verdad, sube la aceleración, intercepciones la aceleración pues es importante la aceleración, las intercepciones son importantes el equilibrio no es tan importante y las reacciones tampoco son tan importantes está un poco extraño los refuerzos de esta temporada pero les voy a mostrar para mí cuál es el mejor refuerzo para un lateral y se llama reacciones gente, para mí este es el refuerzo más completo para un lateral le sube las reacciones, la entrada agresiva, la aceleración, las intercepciones y la fuerza un refuerzo muy interesante para los laterales, este de reacciones y creo que va a ser de los más utilizados esta temporada vamos rápidamente con el del MCD para un MCD sin duda gente siempre va a ser el mejor refuerzo destructor este refuerzo es buenísimo para un MCD le sube lo más importante, el marcaje, la agresividad, la aceleración la fuerza y la entrada normal, el refuerzo más importante para un MCD sin duda se llama destructor y vamos a pasar para los MI y MD que esta temporada los mejores refuerzos para un MI y un MD se llaman tiros lejanos vamos a verlo por acá, tiros lejanos muy bueno pueden ver que lo comparte Odegaard Sijet tiro lejano, efecto, esta temporada es muy importante el efecto los centros no es tan importante pero la aceleración y la agilidad si es muy importante para un MD y también para un MCO este refuerzo también le sirve a un MCO y a los MDs y MIs me pareció este refuerzo muy útil y el refuerzo de regates también es muy pero muy bueno a ver si lo vemos por acá para los MCOs y los MI y MD este refuerzo está muy bueno que sube regates, centros, velocidad en sprint tiro lejano y pases largos muy bueno este refuerzo de regates más que todo para los MCOs porque tenemos pases largos, tiros lejanos regates y velocidad en sprint interesante este refuerzo de regates vamos a finalizar con los bueno a finalizar no todavía nos faltan los extremos vamos con los extremos que los mejores refuerzos para los extremos esta temporada es el de ataque buenísimo este refuerzo de ataque efecto, control de balón tiro lejano, velocidad en sprint el posicionamiento no importa tanto pero lo contrario le sube cosas muy interesantes y vamos con el de agilidad que para mí es el mejor refuerzo para un extremo que le sube la agilidad el equilibrio, los regates el control de balón y la finalización muy importante eso de regates control de balón, finalización y agilidad me gustó bastante este refuerzo para los extremos y para los delanteros gente para ir finalizando el mejor refuerzo sigue siendo media punta muy bueno este refuerzo posicionamiento, agilidad velocidad en sprint finalización y regates sube cosas muy interesantes para los delanteros para mí es lo más útil y también finalización media punta y finalización son los mejores refuerzos para los delanteros en esta temporada del FIFA Mobile 21 aquí lo tenemos la finalización efecto, control de balón aceleración y agilidad gente muy buenos los refuerzos que les recomendé en el día de hoy vamos a ver por aquí algunas cartas de la Champions que tienen estos refuerzos de los que ya hemos hablado por aquí vamos a ir al camino y podemos ver que Modric cuenta con todocampista muy buen refuerzo para los MCs Coman cuenta con agilidad como les dije agilidad de los mejores refuerzos para los extremos muy buen el refuerzo el refuerzo de De Gea número uno no me gustó para nada muy mal el refuerzo de De Gea para un MC pases largos bueno es un refuerzo un poquito complicado la verdad los refuerzos de los MC no los dije porque son muy complicados es dependiendo de lo que te guste a vos hay refuerzos de MC que te suben la defensa hay otros que te suben más el ataque entonces para un MC es dependiendo de lo que a vos más te guste por acá tenemos un extremo derecho con ataque como dijimos los extremos ataque y agilidad los dos mejores refuerzos por acá tenemos un lateral izquierdo con centros que no me gustó mucho ese refuerzo media punta un delantero centro que como les dije sigue siendo uno de los mejores refuerzos para un delantero centro y marcaje también como les dije uno de los mejores refuerzos para un defensor central terminamos con Peter Cech que tiene los mejores refuerzos porque tiene el refuerzo de reflejos que ya lo aclaramos en este video que es sin duda el mejor refuerzo para un portero y regates también como lo recomendé este Littman en MCO si venimos por acá a esta parte también nos encontramos con esta carta de Lukaku que tiene el refuerzo de finalización media punta y finalización los mejores refuerzos para un delantero centro Rashford con media punta buenísimo Trippier con ritmo un refuerzo un poco extraño por acá vemos tiros lejanos también de los mejores refuerzos como ya lo dije gente así que nada en este video les quería hablar un poco sobre el tema de los refuerzos que les va a ser muy útil para el comienzo de esta temporada que tengan claro cuáles son los mejores refuerzos y cuáles son los que tienen pues mejores atributos espero que les haya gustado el video gente se hayan entretenido por favor suscríbanse todos los nuevos y déjenme un gran like en este video gracias a Marlon por la miniatura gente el link del canal de Marlon en la descripción y yo me despido nos vemos en el próximo video ¡Gracias!